Cuando la salud no es una preocupación, todo cambia. Nuestro ánimo, nuestro día a día, nuestra forma de ver la vida. Porque cuidar de tu salud es también cuidar mente y cuerpo. Con el Seguro de Salud de AXA tienes acceso a programas preventivos, especialistas y apoyo emocional. Para que puedas sentirte bien por dentro y por fuera. Asegura tu salud física y emocional con AXA.